Hola, buenas tardes a todos. Informar simplemente y lo más rápidamente posible que esta temporada de 2017 la Federación Amarra de Fútbol ha competido en los campeonatos de España con 10 selecciones, 6 de campo y 4 de sala. En 16.000 fichas que tenemos aproximadamente se han competido 5 masculinos y 5 femeninos. El masculino son unas licencias que tenemos de unos 750. O sea que al fútbol femenino se le ha dado su importancia. Para trabajar con las selecciones hemos tenido, como ya conocéis todos, un director técnico, Miguel Merino su equipo de entrenadores en todas las categorías y en las modalidades. A su vez, hemos estado como unos 8 directivos más o menos muy encima de las selecciones unos pues llevando a cargo la dirección de la expedición otros pues colaborando con el material colaborando de legados siempre altruistamente. Los resultados, considero, yo claro, son desde mi punto de vista han sido buenos. Se ha conseguido un subcampeonato de España en fútbol sala, sub-16 masculino. Se perdió en la final. Hay dos semifinalistas hemos tenido dos semifinalistas uno también en fútbol sala, sub-19 masculino y la sub-12 de fútbol 8 masculina que quedó eliminada en semifinales sin perder ningún partido y a penaltis. La casualidad la que nos eliminó fue la campeona de España-Valencia. Y se ha conseguido un quinto puesto con el fútbol 11 femenino la sub-18 a cubrir que por un gol no se pudo pasar a la fase final. Se ganó en un último partido 5-0 a Murcia y hacía falta un sexto gol que a pesar de las inmensas oportunidades que hubo de marcar no se consiguió. Pero quedó como quinta por puntuación y goles. Y de cara a la temporada que viene siguen las mismas selecciones tanto en sala, las cuatro de sala como las seis de campo pero en un campo añadimos una más ya que cada dos años se celebra la Copa UEFA-Regiones y este año toca. O sea, en diciembre competiremos con la aficionada. Miguel Pettino se va a encargar más de esta selección que ya está mirando dentro del mundo del fútbol tercera, regional y tal para llegar a esta selección y tenemos mucho interés en hacerla y a ver si competimos como hace dos años que también por un gol no nos clasificamos para la fase final y que nos ilumina Castilla y León que quedó campeona también y por cierto compite estos días en Turquía en la fase final. Y nada más seguirá el mismo cuerpo técnico con algún pequeño cambio porque algún entrenador de fútbol sala sigue ha conseguido alguna contratación en segunda B por ahí y buscaremos ese puesto y lo demás seguiremos todo igual. Gracias. 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 Gracias.